Vamos a hablar con nuestro abogado, con Javier Ford, de esa noticia que acabamos de escuchar en el avance informativo. El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, ha sido imputado en el caso NOS. Deberá declarar en el juzgado de Palma por evasión de impuestos, fraude fiscal, prevalicación y malversación de fondos públicos. Javier, hasta ahora hablábamos de investigación, se está investigando. Ahora ya ha sido imputado. Adquiere otra dinámica. Primero hay que decirle a la gente que estar imputado en un procedimiento no significa que sea culpable. Hay mucha gente que está imputada y no significa que al final salga responsable de los delitos que se le imputan. Ahora, lo que pasa es que, efectivamente, una vez que se han hecho las investigaciones oportunas, entonces hay indicios de que parece ser que este miembro de la familia real ha cometido estos delitos. Y para él se despliega una serie de circunstancias. Para él, en calidad de imputado significa que cuando declaras en un juzgado en calidad de imputado tienes que estar asistido de tu letrado. No tienes obligación de decir la verdad. Y puedes concretar la defensa y desarrollar la defensa en torno a los delitos que se te imputan. Es decir, la presunción de inocencia está presente en todo momento, durante todo el procedimiento, hasta que no haya una sentencia condenatoria. Y para él, en cierta manera, es una ventaja que se concrete los delitos que se le imputan. Por supuesto, porque así además puede defenderse. Javier, una cosa. Yo he visto muchas veces el listado de imputaciones a muchas personas que están implicadas en procesos judiciales, pero tengo que reconocer que una nómina tan larga, una lista tan larga de delitos, llevaba mucho tiempo sin verla. Estamos hablando de delitos muy importantes. Pero son todos. Están todos muy relacionados. Malversación de fondos públicos. Vamos a ver, si tú cobras un dinero y lo evades, evidentemente estás cometiendo un delito fiscal. Están todos, vienen unos detrás de otros. O sea, no te creas... El hecho delictivo en sí es, vamos a ver, es cobrar de forma ilegal unos dineros y después no declararlos en Hacienda. Es así. Y evadirlos. Pero pueden ser delitos que acarreen penas importantes. Sí, perfectamente, claro. Además, no te lo puedo decir porque no conozco el código penal en su profundidad, pero las cantidades que se han evadido son muy importantes. Y además hay otro factor muy importante en este aspecto, que es la alarma social. La alarma social que se ha generado con una persona tan ligada a una institución tan reconocida en España y que se ha generado una alarma social. Y eso los jueces lo pueden tener en cuenta a la hora de dictación. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero yo quería solo decir que alarma social, bien, pero es que no tiene nada que ver. Perdóname, Javier, no tiene nada que ver el yerno con la casa del rey. Pero ese vínculo, vamos a ver, yo... Tenemos que desvincularlo porque si no seríamos injustos con la corona. Pero es una vinculación que le perjudica, desde mi punto de vista. Ha manifestado su absoluto respeto ante la decisión. Hombre, totalmente. Siempre desde el respeto de la prescripción de inocencia. Pero ha reconocido la conducta poco ejemplar o no ejemplar del yerno. Por lo tanto, reconociendo eso, que además ha obligado a una transparencia en los dineros que reciben del erario público. Yo creo que el rey va siempre un paso por delante de lo que reclama la sociedad. A mí me parece que no se puede vincular. Yo creo que nosotros tenemos la suerte de tener un rey que nos ha sacado de muchos apuros en estos 32 años y seríamos muy injustos con él si ahora resulta que el yerno nos hace tambalear una institución tan importante. Pero yo creo, vamos a ver, de mi humilde opinión, que esta desgraciadamente vinculación que tiene Iñaki con su majestad del rey, yo creo que va a servir, y digámoslo así, de alguna manera, en el subconsciente, en el consciente, donde sea, va a generar un escarmiento, una situación de escarmiento. En su discurso y en su mensaje pidió justicia igual para todos. Lo pidió el rey, ¿eh? Yo no te lo niego. Eso no hace falta pedirlo, eso está consagrado en la Constitución. Bueno, me vais a percibir. Eso es, pero bueno, que lo diga el rey está muy bien. Perdóname, me gustaría escuchar a Paco Pérez Abellán, que tiene mucha experiencia en este tipo de procedimiento. Hay una cosa que me parece positiva en todo esto, dentro de lo desgraciado que pueda ser todo esto, como dice Nieves, para la corona, porque es un momento de sufrimiento, no cabe duda, es que nadie está por encima de la ley. Es decir, que quien hace una cosa y es descubierto por la ley, sigue un proceso, un proceso que tú has dicho con todas las garantías. Sí, señor. Hombre, lo que hay que decir es que son, estamos hablando de hechos que sucedieron desde el 2004 al 2006, que la justicia es verdad que va lenta, sí, sí, porque esto se tendría que haber destapado antes, pero todo llega, nadie se escapa de la justicia y me parece que eso es el mensaje que tiene que quedar. Y también yo, desde luego, haría una línea muy, muy, muy profunda entre lo que es el yerno y lo que es el rey y la reina. Bueno, para cerrar ya el tema vamos a recordar que es sin duda la noticia del día, el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, ha sido imputado en el caso nos, el yerno del rey, deberá declarar el 6-7 de febrero en el juzgado de Palma por, recordamos, evasión de impuestos, fraude fiscal, prevalicación y malversación de fondos públicos. Te puedo hacer una pregunta, ahora qué va a pasar, porque si al final esa imputación cae con una sentencia condenatoria para Iñaki Urdangarín, qué va a pasar con el matrimonio con la infanta Cristina, pero esto es... Ya suposiciones y nos estamos adelantando a los acontecimientos y vamos a recordar que la Casa Real ha manifestado su más absoluto respeto por el proceso judicial. Así que ahí lo vamos a dejar. Muy bien.